La Fiscalía pide a Patricia Conde dos años y siete meses de cárcel por revelar correos electrónicos de su expareja. ¿Quién le iba a decir a Patricia Conde que su relación con Carlos Seguí iba a costarle tantos disgustos? Desde que pusieron fin a su matrimonio a comienzos de 2014 se ha venido sucediendo una serie de demandas y batallas judiciales que podrían terminar dejando a la presentadora de sé lo que hicisteis en muy mal lugar, más concretamente, entre rejas. Así lo ha solicitado la Fiscalía, que ha pedido dos años y siete meses de prisión para Conde por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. La otra crónica se ha hecho eco de que la acusación sostiene que la periodista, guiada por el deseo de vulnerar la intimidad de su expareja, Carlos Seguí, extrajo del ordenador familiar, una vez cesada la convivencia y la relación entre ambos, una serie de correos electrónicos relativos a su esfera personal. Al parecer, Conde inició una demanda de divorcio en el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Alcobendas presentado unas pruebas que se han acabado volviendo en su contra. Se trataba de correos electrónicos de su exmarido cuyos remitentes eran familiares, periodistas, amigos y empresarios en los que Conde no era interviniente y que había obtenido sin consentimiento. Una multa de 7000 euros. Después de denunciar a Seguí por malos tratos y que éste quedara absuelto de todos los cargos, ahora es Patricia Conde la que se enfrenta a pasar un tiempo en la cárcel. Además de las peticiones mencionadas anteriormente, la Fiscalía también exige que la presentadora pague una multa a su exmarido por valor de 12 euros al día durante 19 meses, sumando un total de casi 7000 euros. Por otro lado, los letrados del empresario piden que la pena de prisión ascienda a los cuatro años y la multa a 20.000 euros a razón de daños morales. Gracias por ver el video.